Oye, fíjate que hablando precisamente de estas cuestiones del amor y todo, ayer nos sorprendió estas publicaciones que Elizabeth Gutiérrez, lo que pensábamos era expareja de William Levy, pues compartió a través de las redes sociales y decimos ex porque ellos así lo dieron a conocer, porque ella lo dio a conocer en un comunicado de prensa al igual que lo hizo el señor William Levy, están celebrando el cumpleaños de su hijo, pero todo parece indicar ahí la foto que dices, bueno, ok, como papás, como a lo mejor quedaron en una relación cordial, se reunieron para festejar a su hijo, parece como que no tiene nada de malo, ¿estás de acuerdo Gustavo? Pero después viene una fotografía donde dice que está en una cena con su persona favorita y está precisamente tomada de la mano de William Levy y de hecho lo menciona en la fotografía, lo cual evidentemente comenzaron a surgir estos rumores de que quizá había regresado con él Gustavo, lo cual pues es muy respetable, ¿no? Si ellos están dando una oportunidad en el amor, lo que sí es de que pues queda muy mal parada, ¿no? O sea, sales a decir en una entrevista que te pusieron el cuerno quién sabe cuántas veces, que te vieron la cara, que te engañaron, que incluso hasta dijo que había sido una relación que tuvo William Levy con Jacqueline Bracamontes, mencionó que no había sido una sino varias veces, o sea, dejó muy mal parado en el que en ese entonces era su pareja y el papá de sus hijos y que por eso estaban separados. ¿Y ahora retoma esa relación? O sea, ¿regresa con este señor? Cada quien, ¿no? Mira, este, yo creo que cada quien es libre. Ah, no, sí. De hacer lo que quiera y uno diría, es que qué tonta le están poniendo el cuerno, pero ya tiene una familia y tiene un marido, o sea, hay que ver las prioridades de cada persona. Sí, Gustavo, pero entonces que no salga a acabarse a la pareja o al marido y diciendo que le engaño muchas veces y aparte va a regresar con él. Y es que no soy quien yo para juzgar a Elizabeth. No, yo tampoco la estoy juzgando. No, se la están acabando. No, yo estoy comentando. A mí me parece, la verdad, muy, o sea, si tenía ganas de regresar con él y si ya le había perdonado muchísimas cosas, pues mejor me quedo calladita para no quedar tan mal. Ahora, perdón, pero aunque tenga hijos y eso. Yo sé que tú has sido muy exquisita en tus gustos toda la vida. Ay, sí. Pero, o sea, William Levick está guapísimo. ¿No lo perdonabas? Ay, no, Gustavo. ¿No? No, que te esté viendo la cara. Sí, está más guapo. Pues imagínate, no va a dejar, eso sí, no va a dejar ir al señor a hacer telenovela porque pues con la protagonista que vaya a estar, la va a engañar. Seguramente ya no va a trabajar William Levick. A ver, yo no lo sé. O sea, yo creo que son acuerdos de pareja y cada quien sabe. Y ella se ve muy contenta con él. Ah, no, eso sí, pues imagínate quién no va a estar contenta al lado de ese hombre. Nada más que vas a estar al lado de ese hombre tan guapo, sabiendo que te van a poner el cuerno a cada rato, cada quien. A lo mejor ya cambió. Ajá, sí, claro. Yo, puede ser que haya cambiado. No, 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 no. Pero bueno, cada quien, hace bonita, hace bonita pareja. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?